Previo al Clásico de España, fueron varios los jugadores que defendieron las playeras del Real Madrid y Barcelona, pero solamente uno tiene el privilegio de haber conquistado la UEFA Champions League con ambos equipos. ¿De quién se trata? Nada menos que de Samuel Eto'o. Así es, antes de enrolarse con el conjunto blaugrana, el exfutbolista camerunés llegó al Madrid para la temporada 1998-99 y un año después fue parte del equipo merengue que conquistó la Liga de Campeones de Europa en esa temporada. Pero hay un motivo por el que muchos no recuerdan a León Indomable vestido de blanco, y es que en aquella Champions League solo jugó tres partidos para un total de 54 minutos, por lo que prácticamente pasó desapercibido. En 2004 llegó a la institución Kuley y en la temporada 2006 conquistó su primera Champions como blaugrana, bajo la dirección técnica de Frank Richard y junto a figuras como Ronaldinho, Karl Spujol e incluso el mexicano Rafa Márquez. En 2009 y al lado de Lionel Messi logró otro título de la máxima competición europea a nivel de clubes, tras vencer al Manchester United en la final. Y por si fuera poco, un año después Eto'o ganó otra orejona, pero ahora con el Inter de Milán, luego de imponerse al Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!